Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedoso Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet alguna respuesta Quiero jugarme de ti Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Al amor de mi herida Quiero hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre Si me gustaste por ser libre El problema no es que me gustaste por ser libre El problema no es quererte El problema no es quererte El problema no es que me gustaste por ser libre Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la alacena los besos que no me diste ¿Y cómo deshacerme de ti? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues 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 El problema no es que juega Música Eran las diez de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía Ve que pantorrillas Yo vi un poco más Música Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Música Saco un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Música Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tipo Música Que se cree que por rico Puede venir a engañarme Música Música ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? Música ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? Música ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Música Música Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su facha Música Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Música Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Música ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Música Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más Música No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Música Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Música Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Música Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Música Entramos precisamente La abrazaba una chica Música Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer Era mi mujer Música ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Música Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Música Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar Música 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 Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Música Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Porque nos duele Porque nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte a partir un blues Fuiste tú ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? ¿O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas? Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú ¿Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece? Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les tocaba muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz del barrio No me veas así No me veas así Si hubo un culpable aquí Y dejando sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les tocaba muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Beifica ¿Qué fácil fue tocar la luz Cuando venimos de empezar Fuiste tú Buena Valer uffo Tranquí Genre La luz Fil Influö Свél 你有 Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjamelo otro a mí Que si sea tan bonita así, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clámame una duda y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se fugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú te conoces Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado El reloj de pared Anunciando las seis veintitrés El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pies Ya son las seis cuarenta y tres Y el cadáver del minuto que pasó Me dice así se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las siete dieciséis y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa que un cementerio de historias Enterradas en fosas que algunos llaman memorias Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás Como duele gastar El instante en el que tú ya no estás Como cuesta luchar Con las cosas que no vuelven más Ya son las nueve veintitrés Y el cadáver del minuto que pasó Me burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren Que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos por ateros que vienen Y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que se estrellan en mí 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 El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Y a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tu intercia, mirar, pasar frente a ti El destile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y al final siempre se va Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si por culpa de ti Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Verte tú El buceño del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Vino desde España India Martini Gracias India por estar acá Gracias Ya pedimos ayuda a la ciudad pero no nos han respondido Ven mientras la ciudadanía se queja de los desechos tóxicos Detén la imagen Por favor Ricardo quita esa toma Pero cuál es el problema ahora mujer Yo Yo soy el problema Pero ve la hora que es Tenemos que entregar este trabajo Hay que hacerlo así No No me gusta cómo me veo Lo siento No me digas que no me veo vieja Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más Tristemente No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más De veinte Note lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Que es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora De este diez años menor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si te quedan agallas.